Escuchadme un momento, ¿vale? Ha salido la versión 1.0 de este juegazo y tenéis que jugarla, ¿vale? Bienvenidos a un nuevo episodio de primeras impresiones, bueno, segundas, recuerda suscribirte por aquí, campana, me gusta, esas cosas, no sé, soy gilipollas, que ayuda bastante, es un gesto que, bueno, la gente tiende a olvidar y ayuda muchísimo y apoya un montón a los canales, a YouTube, yo qué sé, gracias. Bienvenidos a The Last Spell 1.0, lo he dicho, ha sido la versión 1.0 ayer, día 9 de marzo, completamente en español, han añadido el último mapa, balanceos de clases, de armas, de talentos, un montón de cosas. Hay muchos de vosotros que seguramente no conocéis este juego, otros seguramente sí, si seguís mi canal secundario tengo una serie de 15 vídeos, me parece, pasándome el juego de principio a fin. De hecho, hoy se publica el episodio final, bueno, no sé si el episodio final, pero sí la última ciudad, ¿vale? Que estoy en el último boss y está increíble, ¿vale? Y para los que no, os haré un resumen y un breve gameplay porque las runs son muy largas. Así que nada, continuar campaña, ¿vale? Este boss la polla, es un roguelike de estrategia por turnos, un poquito RPG también, pero sobre todo estrategia y tomar las decisiones correctas, hacer las cosas bien, porque un paso en falso en este juego es whippe, ¿vale? Y las runs son largas. Cuando digo que las runs son largas, me refiero a que una run te puede llevar 8 horas, ¿vale? Las ciudades, ¿vale? Tú tienes una ciudad, hay 5 ciudades ahora mismo en el juego. Luego está Gildenberg, luego Lagoburgo o Lakeburg, Glynwald, Elderlich y la que pusieron ayer en la 1.0 es Glynfey. En este estoy yo, ¿vale? El número 2 significa la cantidad de runs que has jugado. Yo en esta he hecho 9 runs, en esta 9, en esta 12, en esta 3 y en esta 2, ¿vale? Y cada una tiene una duración distinta. Va por noches, en cada noche te asedian oleadas de enemigos, tienes que sobrevivir a ellas y en la última noche viene un boss, ¿vale? Y te digo que entre noche y noche puedes estar una hora, ¿vale? O media hora, o depende de lo rápido y lo efectivo que seas o los talentos que tengas. Hay una cosa que se llama presagios cuando empiezas una partida, ¿vale? Este es el primer mapa, ¿vale? Vosotros jugaréis así, ¿dónde está? ¿Cómo lo quito? Vosotros jugaréis así, ¿vale? Sin presagios. Diréis, ¿qué es esto? Pues los presagios son simplemente desbloqueos, bufos que vas consiguiendo a medida que juegas para tus héroes y para tu ciudad. En el primer mapa puedes ponerte un máximo de 3, o bueno, 3 puntitos. ¿Veis que tiene una estrellita? Esa estrellita es el coste de equipártelo, ¿vale? Por ejemplo, presagios de las múltiples hachas. Las hachas aparecen más a menudo, pues 1 de 3, ¿entiendes? Luego tienes este. El refugio comienza con un héroe más, pues ya te ocupan los 3. Puedes tener más, puedes jugar con los que te dé la gana, ¿vale? No te va a dejar, salvo si actives esto, el modo sin ataduras. Aquí tienes el modo sin ataduras y te pones todos los que quieras, ¿vale? Esto es cuán fácil quieras jugar. Porque ponértelos todos es una sobrada, ¿vale? Tus héroes son súper fuertes, tu ciudad es muy fuerte, las ballestas revientan... Pero bueno, yo suelo jugar con los que te indica el mapa y ya está. Aquí, por ejemplo, el coste de oro y materiales es un 20% más barato. Yo suelo jugar mucho con este porque me parece un trade increíblemente bueno. Pero también podéis jugar con el de las ballestas, que es este, presagio de ingeniero. Todos los tipos de defensas tienen habilidades mejoradas y afectan a más objetivos. Te pones este y el de la ballesta. Presagio del asedio. Todos los tipos de defensas infligen 25% más de daño. De hecho, creo que son iniciales o los desbloqueas muy al principio del juego, ¿vale? Todo esto lo he ido desbloqueando yo, pero empiezas con muy poquitos, empiezas con 3, creo. En fin, con esto, ¿vale? Luego tienes las dificultades. Yo estoy en la dificultad 6, que es Apocalipsis 6. Cada dificultad la desbloqueas al terminar la anterior. Por ejemplo, te lo pasas en la dificultad base. Que es normal, dificultad base. Ya está. Luego tienes Apocalipsis 1. Los enemigos tienen 20% más de salud. Los habilidades de enemigos son 30% mayores. ¿Entendéis, no? Como es Lady Spire. Lo de nivel 1, 2, 3, 4, ¿cómo era? Ascensión, ¿no? Aquí dificultad. Pues nada, dificultad base. Los presagios que te indica el mapa. Comenzar. Vais a gozar con este juego como auténticas putas. Como auténticos cabrones vais a gozar. Este juego es increíble. Entonces, a ver. Os voy a hacer una introducción rápida al juego. Hacemos un par de noches. Y listo, ¿vale? Porque si queréis ver el juego completo, queréis ver todas las ciudades y queréis ver más, porque es un juegazo, tenéis mi serie completa en el canal secundario, en la descripción. ¿Vale? Pasaos. Porque de verdad, vais a alucinar. Además, tengo las runes casi completas en el... Bueno, casi completas no. Tengo vídeos de 4 y 5 horas en el canal, por si queréis ver una run completa de algún mapa concreto. Tengo este mapa completo. Tengo Lakeburr completo. Tengo Glyndelwald completo. Tengo Elderlich completo, aunque me mató el boss en ese vídeo. Pero me lo pasé ayer o antes de ayer, maté al boss. Y luego tengo también, que se sube hoy, el nuevo mapa, que es Glyndelwald, creo que es. ¿Vale? Que no me lo he terminado. Me mató el boss, porque es una locura difícil. Pero lo estoy haciendo todos los días en stream, ¿vale? Por si queréis venir también a los directos. Y poco más. Vale, tenemos 3 héroes. Os cuento. Este es nuestro poblado. Esto te indica dónde va a venir el enemigo. Son 7 noches. Lo ves aquí. ¿Vale? Una noche... Mierda. Una noche, dos noches, tres, cuatro, cinco, seis, siete noches. En la número 7 viene el puto boss. ¿Vale? Que en este mapa son 3 arpías. ¿Vale? Son unas arpías que se posan aquí y va bajando una a una. Y tienes que irlas matando. Cuando matas una, vas a la otra y así. Y cada una es más fuerte que la anterior. Tenemos 3 héroes. ¿Qué pasa con los héroes? Os cuento. Esto es complicado, ¿vale? Esto os va a decir... Dios mío. Pero poco a poco lo vas entendiendo. Los héroes tienen vida. Tienen mana. Tienen puntos de acción. Porque sus habilidades... Depende del arma que tengan equipada. Porque las habilidades te las dan las armas. Por ejemplo, tiene una ballesta de dos manos. Y este tiene las habilidades de las ballestas. Cuestan puntos de acción. ¿Ves? Este cuesta un punto de acción, que es un rayito. Este cuesta uno también. Este cuesta un punto de acción y dos de maná. Dos de acción y tres de maná. Y tiene el puñetazo, que esto lo traen los héroes de por sí. Que es para pegar a un enemigo. ¡Pum! Por si te quedas sin habilidades de estas, ¿no? Luego tienes la evasión, que esto te lo da la armadura. Porque los atuendos o la armadura también te dan acción, igual que las baratijas. También te pueden dar habilidades. Tienes habilidad por un pergamino, que es este de aquí. También te lo puedes equipar. Son consumibles. Aunque se recargan cada noche. Y luego tienes la habilidad, pues, también de los héroes, que es saltar. Que es para moverte a hacer así, pum, y saltas un obstáculo, ¿sabes? Para no rodearlo y gastar más puntos de acción. Entonces, esto os va a volar un poco la cabeza. Salud, maná, puntos de acción y movilidad. O sea, puntos de movimiento. Cada casilla es un punto de movimiento, ¿vale? Esto se puede recargar con pociones, con habilidades, etc. Luego, daño. Daño general. Probabilidad de crítico. Reducción de resistencia. Es un atributo que aplicas a los enemigos. Les quitas resistencia física al pegarles. Tu precisión. Al golpear hay enemigos que tienen más y menos precisión. Evasión, perdón. Esto anula la evasión del enemigo. Bloqueo. Es daño reducido fijo. O sea, si tú tienes 100 de bloqueo, a un enemigo le bloquearás 100 de daño. ¿Vale? Le reduce su daño en 100. 100%. ¿Vale? Esto es un atributo que escala muy poquito, pero es muy bueno. La armadura. Es lo que tienes antes de que te quiten la vida. ¿Vale? Hay ataques que anulan la armadura, otros que la penetran, otros que la bajan el doble de rápido. Pero por lo general, un golpe normal te va a quitar primero la armadura y luego la vida. Y la armadura se regenera al pasar el turno. ¿Vale? Resistencia física. Aunque también no sé si es tan bien contra la mágica. Reduce o aumenta, en caso de valor negativo, el daño recibido. Ah, pues mira. Resistencia general, parece. Y tenemos evasión, que es probabilidad de evitar el daño enemigo. Luego, tenemos equipamiento de cabeza, equipamiento de baratijas. Tenemos armas secundarias. O sea, mano izquierda. Que podemos poner los escudos y vamos con armas de una mano. Tenemos armas secundarias. Tenemos armadura, piernas y bolsas. Aquí podemos poner pergaminos y pociones. ¿Vale? Luego, tenemos trides que trae el personaje de por sí. Tienen siempre tres. ¿Vale? Todos los héroes, como veis. ¿Dónde está? Tienen tres. ¿Vale? Entonces, Clara tiene soldado. 8% daño físico, daño de distancia, armadura. 5% daño general. Y luego tienen menos 12% de precisión. Siempre tienen uno negativo. ¿Vale? Tienen dos positivos y luego tienen uno negativo. Siempre. Entonces, lo que te dan, los atributos que te dan, los trides, influyen en cómo quieres enfocar el personaje. Si quieres hacerlo melee, si quieres hacerlo físico, si quieres hacerlo mago, si quieres hacerlo arquero, si quieres hacerlo adaga, si quieres hacerlo venenos. Porque hay muchas clases, ¿vale? Hay muchos tipos de armas y todas las armas ofrecen algo distinto. Las ballestas, pues, disparan virotes que penetran armadura, por ejemplo. Tienes la flecha explosiva que pega en área y hace un montón de daño, pero consume mucha energía, ¿sabéis? Y tienes bastones de veneno, bastones mágicos con propagación. Ya iremos viendo eso poco a poco. Luego tienes atributos secundarios. Regeneración de mana. De vida. La fiabilidad. Esto es importantísimo porque la fiabilidad hace que escale tu daño mínimo hacia el máximo. Las armas tienen un daño mínimo, 86 a 105. Tu daño mínimo es 86 y tu máximo es 105. Pues cuanto más se acerca la fiabilidad al 100%, más te acercas tu daño al 100%, ¿vale? Esa diferencia se va reduciendo hasta que llegas al 100% y haces 105 siempre, ¿entendéis? Esa es la fiabilidad. Daño físico, mágico y de distancia, no creo que haga falta que lo describa. Poder crítico es el daño crítico. Cuando metes un crítico, escala tu daño hasta un porcentaje de tu daño crítico. El oportunismo es un daño extra hacia enemigos que tienen algún tipo de perjuicio, ¿vale? Ya sea veneno, están ruteados, están estuneados, ¿vale? Es un daño extra a enemigos que tienen algún perjuicio. Aislamiento es daño aumentado a enemigos que están solos, ¿vale? Cuando digo que están solos quiere decir que cuando estás así, esto es estar solo, ¿vale? Si estás con un tío al lado, ya no estás aislado, ¿vale? Ya no se aplica el aislamiento. Si tienes un tío en diagonal, sigues estando solo, ¿vale? Esto se considera aislado, pero esto no, ¿vale? O sea, si está a tu lado, delante, atrás, izquierdo, derecha, está a tu lado. Si está en diagonal, no cuenta, por lo cual estás aislado, ¿entendéis? Lo he dicho bien. Si está a izquierda, derecha, a un lado, no estás aislado, está a tu lado. Y si está en diagonal, estás aislado, ¿vale? Y si estás lejos, está aislado. Eso es el aislamiento. Haces daño extra a los enemigos que están aislados. Luego, experiencia. Los héroes, al acabar la noche, ganan experiencia y suben de nivel, ¿vale? Estás a nivel 1. Cuanta más experiencia tengas, pues más experiencia vas a ganar, obvio. La curación recibida es la curación al acabar la noche, ¿vale? Te curas la vida que hayas perdido, o el X, te curas un 120% de una cantidad fija, que creo que es 34. Este tío tiene 34 regeneración, ¿ves? Lo pone aquí. Pues esto aumenta esto, porcentualmente. Alcance de habilidad es el alcance de las habilidades, valga la redundancia. Por ejemplo, aquí, ¿veis? Este alcance, el alcance que tiene la ballesta, eso aumenta, ¿vale? Aumenta en, pues, lo que tengas aquí. Más 1, más 2, más 10. Daño por veneno es la cantidad de veneno que aplicas con habilidades de veneno. Puede aumentar. Aturdimiento es la probabilidad de aturdir, aumentas. Por ejemplo, este tiene, el del martillo tiene, ¿dónde está? Esto. La tercera habilidad tiene un aturdimiento del 80% y esto te da más 5, ¿vale? O lo puedes subir, más 10, más 15, más 20. Ahí, de hecho, hay trides que ya veremos esto. Multigolpe, hay habilidades que atacan varias veces. Por ejemplo, la lanza tiene un ataque múltiple, que golpeas varias veces a un mismo objetivo o puedes golpear a varios. Tú lo eliges, ta, 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 ta. Entonces, cuanto más multigolpes tengas, más ataques puedes hacer. Propagación de rebotes. Hay habilidades de propagación, de veneno y de magia, si no me equivoco, y de fuego también, que golpeas en un punto y vas rebotando a los enemigos cercanos, ¿vale? Los enemigos que están a tu lado. Los que están en diagonal es con un talento, que es con esto, ¿vale? Reacción volátil. Uno de propagación de rebotes en diagonal. Tienes que tener un talento para que rebote en diagonal, si no, a los que están en líneas rectas, ¿vale? Hay habilidades que tienen más uno de propagación, más ocho de propagación, más nueve. Se propagan nueve objetivos, pues esto aumenta, ¿vale? El daño en propagación es el daño que se va reduciendo con los enemigos siguientes o aumentando, depende de cuánta propagación de daño tienes. Y el impulso, esta es la habilidad más complicada de entender. Y es que hay armas, a ver si tengo alguna de impulso. No, no tengo ninguna habilidad de impulso. La espada, la lanza, la pistola, no sé si la daga también, creo que no. Escalan con impulso. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada casilla que tú te muevas, aumenta el daño X%, ¿vale? Que tengas el impulso. Tú tienes un arma que hace 100 y tienes 20 de impulso. Pues si te mueves una casilla, hará 120, ¿entendéis? Si te mueves otra casilla, 140 y así, ¿vale? Escala por cada casilla que te muevas. Eso con el impulso. Almacén, los objetos que tengamos para equipar. Y en beneficios, pues tenemos el árbol de talentos. El árbol de talentos, ganas uno cada nivel. Y tú puedes ponértelo, ¿vale? Por ejemplo, tienes talentos de melee, talentos de mágicos, de arcos, de venenos. Estos son, bueno, en general, ¿no? Aturdimiento, cosas así. Y luego talentos que se comparten, que son, por ejemplo, bufarón aliado, lo de propagación, inercia, que es ganar puntos de movimiento al atacar. Tienes, por ejemplo, hacer daño a enemigos con muchísima vida. Les hace un daño extra. Entonces, cada nivel vas consiguiendo uno y los de abajo son mejores que los de arriba. Obvio. Luego, entonces, tenemos varias fases. Ahora mismo, al empezar, simplemente vamos a colocar nuestros héroes. En función de cómo sean, este es melee, vamos a ponerlo un poquito más cerca. Y fin del turno y viene el enemigo, ¿vale? Ahí están. Entonces, yo normalmente lo que hago... Por cierto, esta es la barra de progreso de la noche. Esto va aumentando en función de lo grande que sea la noche y lo grande que sean las oleadas. Va aumentando muy poco a poco. Te va diciendo cuántos enemigos hay. Si aumenta muy poco es que hay muchos enemigos, muchísimos. Si aumenta rápido es que hay muy pocos enemigos. Entonces, voy a dejar que avancen ellos. ¿Vale? Los enemigos también tienen sus cosas, ¿vale? ¿Lo veis? El daño que tienen, la... La precisión que tienen, la evasión que tienen, la resistencia y sus puntos de movimiento. Y su vida y su armadura, ¿vale? Por ejemplo, este tío. Virote, aquí. Por ejemplo. Es importante tener en cuenta el daño que vas a hacer, ¿vale? Voy a quitarme para que lo veáis. Yo selecciono este. Veis que pone tiro certero. 0% de resistencias. O sea, no va a encontrar resistencia en el disparo. Hay un 8% de probabilidades de fallar. ¿Vale? Porque los tiros a distancia, los arcos, los rifles, etc. Tienen un perjuicio negativo sobre a cuánta distancia vas a sacar. Cuanta más distancia, más probabilidad de fallar. Entonces aquí te pone. Tienes un 8%. Tiro certero. Daño final en 306 y 129. El crítico en 359 y 194. Si le pego, lo mato de una. Porque le hago más daño que su vida. ¿Vale? Ya está. ¿Vale? Luego tenemos el de propagación, creo. Ah, no. Flecha empaladora. Esto pega varios. ¿Vale? Tenemos la flecha pesada que pega uno. Tiene inexactitud. Las habilidades que tienen inexactitud multiplican por 1,5 tu probabilidad de fallar. O la probabilidad que tienen ellos de esquivar, si no me equivoco. ¿Vale? Porque es como un virote pesado y se puede fallar y tal. Luego flecha empaladora golpeamos a todos a la vez. Y creo que les mataremos a todos. A ver. Bien. Perfecto. Luego tenemos la de fuego. Que esto, como veis, la casilla pega varios a la vez. Entonces tú haces así. Por ejemplo, aquí. No creo que me dolle a nadie. ¿Veis? Me queda un puntito de acción. Puedo tirar otro disparo. Y me voy para atrás. Ya actúo con este. Luego tenemos al mago. Por ejemplo, este es mago de bastón. Tiene un pilar de luz. Que esto pega en área. No, no pega en área. Pega un enemigo solo. Pero a los demás les baja la precisión. Luego tienes el teleport. La entera triunfal. Que es como que te teleportas sobre un enemigo. ¿Vale? Y a los demás les estuneas. Mirad. Te teleportas pues para no tener que moverte. Así que es una liada porque me pongo aquí y me expongo al enemigo. Entonces, al exponerme como es un mago y tiene poca armadura, 79, lo que hago es ponerme la preparación. La preparación me la da la armadura. O sea, yo la hago así. Me cuesta una energía y me pongo más armadura. ¿Vale? Entonces, eso al daño entrante. Pero como están estuneados creo que no me van a pegar. Así que tenemos o la abrazadora. Por ejemplo, aquí. Guay. Y luego nos quedan dos de acción. Que podemos atacar pues a este, por ejemplo. Y a este de aquí, por ejemplo. Y luego tenemos la poción de invisibilidad que nos aumenta la evasión. Me la tomo. Tomas las pociones sin miedo. Las pociones se recargan al acabar la noche. ¿Vale? Y nos queda el del martillo. El del martillo podemos ir aquí con él. Tenemos esto. ¡Uh! Esta habilidad es de mandoble. ¿Vale? Si no me equivoco. Sí. Pergamino de carga. Esto es una habilidad de mandoble. Y ya está. No puedo hacer más, ¿no? Me pongo evasión. A este puede que le ataque. Bueno, le van a atacar seguro. Como es, los héroes hablan y expresan sus emociones y tal. Luego tenemos la ola abrasadora, que es otra habilidad de la mastocha del mago. Que pega en área. ¿Veis? Todos esos cuadraditos rojos es donde va a pegar en la habilidad. ¿Vale? Voy a tirarla aquí. Me da igual. Quita un montón. Quita muchísimo. Voy a ponerme aquí. Por eso, podéis acelerar con la barra espaciadora. ¿Veis? Se acelera. Puedes alternar. O mejor dicho, subir o bajar la velocidad aquí. Yo ahora tengo un por tres. Creo que está bien. Pero puedes subirla, por ejemplo, a diez. ¿Sabes? Y es así. ¿Veis? Lo digo porque se hace más corto, acelerando. Cuando ya conoces el juego y sabes lo que va a pasar y no sé qué, pues yo acelero. ¿Vale? Por ejemplo, hago así. Pulso. ¿Entendéis? Y así, pues, me ahorro un poquito de tiempo. Hago las cosas un poco más rápido. Pum. 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 ¿A si no le llego? Vale, ya estaría. ¿Sabes? Preguntas. Bueno, cuando acabe la noche, os cuento cositas. Vamos a meter un mirote aquí. Esto aquí, esto aquí, esto aquí. Bueno, puede ser así y meter esto, ¿no? Qué rico. Bueno, y aquí te ponen los enemigos que van quedando. Cuando la luna llega aquí, en plan de que ya va a amanecer, te dicen cuántos enemigos quedan para el amanecer. Y tienes que matarlos a todos para que amanezca, ¿vale? Y cuando amanece, se considera que acabó la noche y se aplican los efectos de acabado de noche. Regeneración de vida, regeneración de maná, recargo de pociones, de pergaminos. Vale, he fallado. Me ha doyado el cabrón. Vale, podemos hacer así. ¡Au! Le han hecho daño a él. Vale, esto por aquí. Me he equivocado. Lo he tirado donde no había nadie. Ok. Muerto. No puedo pegarle a este. Ah, está muy cerca, ¿no? Vale. Tú te pones aquí, que estoy pegado a la vez. Y ya está. Cuando les matas a todos, acaba la noche, recuperas vida, maná. Recuperas las pociones, los pergaminos. Y has sobrevivido otra noche. Ganas de experiencia. Han subido de nivel. Perfecto. Un rango S. Está muy bien. Y la protección de la ciudad. Si no le han hecho daño a la ciudad y no te han destruido nada, ni muros, ni torretas, ni edificios. Te dan más oro, más piedra. Y te dan un objeto gratis. ¿Veis? Y luego estas son las esencias oscuras que se utilizan para comprar los presagios que vimos al principio del vídeo. ¿Vale? Para equipártelos y hacer más fácil la run. Vale. Vienen por este lado. Así que vamos a equipar por aquí. Vale. Preguntas. ¿Qué ahora esto es nuevo? Esto es una fase nueva. Esta es la fase de producción. ¿Vale? Antes de combatir. O sea, durante el día. Porque esto se considera el día. Y luego cuando lo son visitados en la noche. Puedes subir de nivel a tus héroes. Te van a elegir un atributo. Algunos están mejorados con verde. Que es como una mejora significativa. Y luego está la mejora tocha. O sea, atributos. ¿Cómo decirlo? Mejoras más tochas en atributos que igual no te interesan. Por ejemplo. Este es el del martillo. No me interesa. El mana tocho. ¿Sabes? La resistencia tal. Y luego son atributos pobres. ¿No te gusta? Metes un reroll. Tienes X cantidad de reroll. Dices. A ver qué me da si meto reroll. Pum. Pues mira. Ahora me da crítico. Me da bloqueo tocho. Ocho. Que está bastante bien. Me da 6 de crítico. O sea, 5 a 11 son 6 de crítico. O salud de 148 a 173. Esta es una mejora normal. Luego está la mejora verde. Que es raro. No. Poco común creo. Y luego está la mejora rara. Que es la más tocha. ¿Vale? Voy a darle bloqueo. Me pongo en 15 de bloqueo. Reducimos el daño entrante en 15. Recordad. Tenemos atributos primarios. Y luego atributos secundarios. Son los dos igual de importantes. Entonces. Alcance de habilidad con martillo. No es necesario. Alcance de habilidad. Hay armas a melee que sí que utilizan el alcance. Por ejemplo. La masa de dos manos. La espada. La lanza. Las dagas también. Y la ballesta. Bueno. La ballesta de mano no se considera melee. Pero bueno. Hay habilidades de alcance. Pero bueno. Yo llevo un martillo. Se lo puedo cambiar si quiero. Pero le puedo subir la probabilidad de aturdimiento. Que afecta a esto. ¿Vale? ¿Veis que tiene un 80%? Si le oye esto. 95. ¿Vale? Ahora tengo un 95% de aturdir a todos los enemigos. Pero los enemigos también tienen resistencia a aturdimiento. Que reduce tu total. Si un enemigo tiene un 10% de probabilidad de resistir a aturdimiento. Pues te lo reducirán a 85. ¿Entendéis? Fácil. Luego. Y un talento. ¿Os acordáis? Vale. Tú eres melee. Por lo cual nos beneficiaría. Coagulación no es malo. ¿Vale? Esto del choque escéptico lo que hace es aturdir a los enemigos envenenados. Si les vuelves a envenenar, los aturdes. Protección de retaguardia. Esto es que te da armadura al lado de algún edificio o algún trasto por el camino. Si te pones al lado de esto, ganas armadura. ¿Vale? O al lado de esto. O al lado de un edificio. A mí no me suele gustar mucho porque normalmente con los personajes de melee yo lucho en campo abierto. Perseverancia. Cada vez que el héroe esquive dos ataques. O sea, cada vez que llegue dos ataques. Recuperas un punto de acción y ganas cinco de precisión para no fallar. Crecimiento de mana. Esto es como para magos. Porque tampoco gasta mucha mana el melee. Y el golpe de gracia lo que hace es ejecutar a enemigos que tengan un umbral de vida muy pequeño. ¿Vale? No gastan puntos de acción. Si un enemigo se queda dos de vida, le puedes ejecutar. Y el umbral aumenta en función de tu salud. Si no me equivoco, ¿verdad? El umbral aumenta tres con cada nivel del héroe. Ah, lo han cambiado. Antes escalaba con tu vida. Ahora escala con tu nivel. Lo han cambiado, ¿eh? Antes escalaba con tu vida. Vale, pues llevarme coagulación. Y gano de 45. Pasamos a 82 de armadura, por ejemplo. Luego, Clara. Tú tenías ballesta. Por lo cual, esta podemos enfocarlo un poquito a daño a distancia, ¿no? Evasión no, porque no somos melés. Daño muy poquito. Podemos buscar algo mejor. Yo siempre busco primero aquí, o sea, en los dos tipos de atributos, antes de meter rerolls. ¿Vale? Por si me hace falta el reroll en otro. Impulso no hace falta. Oportunismo, poder crítico, daño físico. Voy a meter un reroll en cada uno. Impulso no me hace falta con este personaje. Bueno, sí. Podemos ir a pistola. Vamos a aprovechar el impulso. Y os enseño la pistola, ¿vale? Y aquí podríamos darle daño, meter un reroll. ¿Reroll? Bueno, pues mira. Evasión, mana, pues daño. Ya está. Y contigo... El sprint está muy bien con los melés, ¿vale? Restaurar puntos de movimiento a cambio de salud. Lo cual está guay. Es pasmoso. Esto podría tenerlo el del martillo. Algunos tienen traits distintos, ramas de talentos distintas. Y tienes que cambiar las armas a otros héroes en función de lo que tengan también aquí. Esto de 15% de probabilidad de aturdir, pues le vendría bien, como sabéis, a este tío. Pero él no lo tiene. Pero bueno. ¿Tú qué tienes? Choque escéptico. Le podríamos dar cosechador. Cada codo de enemigos muertos, incluyendo muertes por envenenamiento, recuperas uno de mana. Sí. Por ejemplo. Clara. Vale, este es el mago ahora. Con el mago podríamos dar esto a regeneración de mana, porque el mago gasta muchísimo mana. Muchísimo. Tenemos tiquismiquis. Al atacar unidades aisladas, os recordáis lo que es aislado, ganamos 40 de fiabilidad. Choque escéptico para venenos, el salto, ánimos es para bufar un aliado durante un turno. Prefiero el cosechador que es mago, ¿sabéis? Le hace falta. Y tú vas a ir... Mira, pues vamos a darle mana. Daño por veneno... ¡Uh! Podríamos hacer un puto venenoso, ¿no? Regeneración de mana diaria está bastante bien para personajes magos. Venga, 30% más de daño por veneno. Esto es bastante bien. Ok. Y recompensa nocturna. El objeto que nos dieron por hacer bien anoche. Que puede ser diferentes... Por cierto, hay diferentes rarezas, que no lo he dicho, en los objetos. Están los objetos grises, que son los pochos. Los básicos. No te dan casi nada de atributos, como veis, te da dos, ya está. Luego están los verdes, que te los dan mejorados. Te dan la misma cantidad de atributos, pero uno de ellos estará mejorado. ¿Vale? Luego están los objetos azules. No sé si hay alguno azul por aquí. Bueno, hay objetos azules. Y luego están los épicos. ¿Vale? Están los objetos normales. Los poco comunes. Los raros, que son azules. Y luego están los épicos, que son, evidentemente, los mejores. ¿Sabes? Arcohólogo de Mithril, no está mal. Tú eres el mago, ¿no? Y puedes cambiar aquí a ver a quién le hace falta más cosas. ¿Sabes? Por ejemplo, este escudo. Me da cuatro de daño, ocho de bloqueo. Me quita tres de crítico, pero me da oportunismo. Más bloqueo, impulso. No es gran cosa. Esta armadura. Me da armadura, bloqueo, regeneración de vida. Me quita un punto de movimiento, pero me da daño de distancia, mágico, bloqueo. O sea, no es gran cosa lo que me están dando, ¿eh? O sea, no son malos, pero tampoco son gran cosa. Esto es un arco largo que tiene sus habilidades propias también, evidentemente. Voy a tener un re-roll. ¡Uh! Un hacha de guerra. Esto es una baratija que se equipa en la casilla de baratijas. Hacha de guerra. Me da tres de daño, regeneración, impulso y fiabilidad. Venga, voy a pillar el hacha y se la pongo de secundaria, ¿sabes? Bueno, se la pongo aquí. El hacha tiene sus habilidades también, como veis. El hacha está guapa, ¿vale? Porque pega, ¿veis? Ese cuadrado al lado del daño, que es una línea roja así, pega cuatro objetivos el hacha. A cuatro a la vez, con cada ataque. Lo que consume dos de energía al ataque. Luego tienes el salto, que saltas hacia una ubicación, que está guapo. Tienes la furia berserker, que te das 25 de daño a ti mismo durante dos turnos. Es bastante bueno, puedes estaquearlo. Te lo metes en este turno y en el siguiente tendrías 50. Y luego tienes el super giro, que es un giro así, pegado a todo lo que tenga alrededor. De hecho, ahí está, ¿veis? La forma. Está increíble este juego, tío. Vale, van a venir por aquí, ¿no? Pues te pongo aquí delante. La vas a liar pardísima tú. Ah, bueno. Fase de producción. Que no os lo he dicho. Tenemos trabajadores. Los trabajadores vienen determinados por las casas. Las casas se pueden mejorar. Cada casa da un trabajador. Si la mejoras un nivel, te da dos trabajadores. Si la mejoras otra vez, te dará tres trabajadores. Puedes tener un máximo de 12. Los trabajadores es para las acciones de los edificios. Hay edificios como el templo de maná, el templo de vida, la mina de oro o la mina de materiales que utilizan una acción de empleado para poder sacar materiales. ¿Vale? Yo, por ejemplo, en el primer turno siempre hago lo mismo. Pongo una mina de oro. Siempre. ¿Dónde la puedo poner? Una mina de oro. Y una casa. ¿Vale? Siempre hago esto. Voy a poner una casa aquí. ¿Vale? Ahora tengo tres. Y con estos tres voy a hacer una cosa. Y es... Sacar un pozo. Estos edificios que estoy tirando son ruinas, ¿vale? No estoy rompiendo mi pueblo. Esto es ruina, esto es una ruina y puedes sacar cosas con ellos. Puedes sacar materiales o puedes sacar oro, ¿vale? Gastando trabajadores. Entonces, sacamos eso. Mejoramos el que esto nos cueste. En lugar de dos trabajadores nos cueste uno. Sacamos oro de la mina. Y mejoramos una casa. Ah, no, no me llega. Sí, sí me llega. Sacamos otro pozo. Y mejoramos una casa. Y así tenemos cuatro trabajadores. Y tenemos un trabajador más con el que podemos sacar otro pozo. 16 de oro ya no me valen para mucho. Para absolutamente nada. No puedo comprar nada. O sea, ningún edificio. Pero ahora tenemos 139 materiales con los que podemos poner defensas. Ojo aquí, ¿vale? Tenemos portales. Yo pongo un portal aquí y otro aquí y me puedo teleportar de uno a otro. ¿Vale? Que nos va a hacer falta en ciudades más adelante. Torres. Que las torres es lo que hace mejorarte la visión. Los enemigos que están detrás de obstáculos les puedes dar. Catapultas. Que a mí no particularmente no me gustan. Creo que hacen muy poco daño. Pero pegan en un área muy grande. Ballestas. Y ballestas montadas o elevadas. Las ballestas elevadas obstruyen la visión de tus héroes. Salvo que pongas una torre atrás. O que tu héroe tenga un buffo llamado visión lejana. O visión. Que es esto de aquí. Esto, ¿vale? Tercer ojo. Cuando golpeas a dos enemigos, tu tercer ataque tiene visión. Que es lo que te dan las torres. Y tenemos trampas de daño. Que las pones aquí. Y los enemigos cuando las pisan hacen daño. De aturdimiento. De ralentí. Y luego tenemos una puerta. Podemos poner puertas. Y muros tochos. ¿Vale? Desde muros pochos. Como barricadas. Que son estas mierdas. Hasta muros. ¿Vale? Muros de madera. Muro de madera reforzado. Portón de madera. Muro de piedra. Y piedra reforzada. Que es la más tocha de todas. ¿Vale? Esto es un muro gigante. Que aguanta muchísimo. Yo siempre pongo ballestas. ¿Vale? Vienen por aquí. Pues mira. Ponemos un par de ballestitas. Vamos a poner una. Nunca los pongáis delante. ¿Vale? Dejad la línea delante. Para los muros. Ponedlas detrás. Una aquí. Otra aquí. Y voy a guardar la piedra. Para otro turno. Las ballestas se pueden mejorar. Las puedes elevar. ¿Vale? Convertirlas en elevadas. Y como veis. El daño aumenta. De 120 a 140. A 140. A 170. O disparo doble. No es que peguen dos veces el mismo objetivo. Sino que pegan dos objetivos a la vez. ¿Vale? Si hay dos zombies. Le pegarán a los dos zombies. Si hay un zombie. No le pegará dos veces. Sino una vez. Le pegará a dos objetivos a la vez. Y cuando ya no tienes nada que hacer. Porque te has gastado el oro. Y te has gastado la piedra. O quieres ahorrar. Fin de la fase. ¿Vale? Aquí te pone una advertencia. Ay. Que te quedan 50 materiales. Gástalos. Los quiero ahorrar. Y se hace de noche. ¿Veis? Y ahora viene la siguiente oleada. Hemos terminado una noche. Está marcado aquí. Me quedan. Nos quedan una. Dos. Tres. Nos quedan seis noches. Estos magos. No les hagáis ni caso. Se trata de aguantar. Hasta que los magos lancen el hechizo. Que para esto tienen que pasar siete noches. ¿Vale? Fin de la fase. Veremos quién queda en pie. Vale. Mirad el hacha. Que está guapísima. Mirad esto, tío. Ha pegado cinco objetivos. No pega mucho, la verdad. A costa de pegar a muchos. Pega menos. Pero se la polla. Y podemos utilizar el torbellino, ¿no? A ver. Vamos a verlo. ¿Qué os parece? Y con el ballesta. Vamos a ponerlo por aquí. Le pegamos a este tonto. Ah, bueno. Cada noche son más fuertes. Tienen más resistencias. Más vidas. ¿Sabes? Así como tú mejoras. Ellos mejoran también. A la vista está de que no les estoy one-shoteando. ¿Sabes? Ah, no me llega el poder. Bueno, pues mira. También podríamos pelear atrás y dejar que las ballestas hagan el trabajo. Pero los zombies muertos con ballestas no te reportan a tu experiencia. ¿Vale? Cuidado con eso. Si tú dejas que las ballestas hagan todo el trabajo, no vas a ganar experiencia. Salvo que tengas un talento que es... A ver si lo tenemos. Este de aquí. Entrenamiento de defensa. Los enemigos que maten las defensas que proporcionan experiencia adicional a este héroe. Como si los hubiera matado el héroe. ¿Vale? Salvo que tengas eso, los enemigos muertos con ballestas no te van a dar experiencia. Así que intentad matar vosotros. Es una forma que tiene el juego de decirte, eh. Pabila, ¿sabes? Vale, nos ponemos este buffo y hacemos así. Ok, ¿y esto era? Salto. Ah, esto era para escapar, ¿no? Sí. Vale, tenemos un pergamino de llamas. Yo, como veis, voy muy sobradete. Porque ya, joder, llevo creo que 80 horas este juego, creo. Llevo unas cuantas horas, eh. Espérate. Cárgate a este, ponte aquí y esto va a ser muchísimo mejor. Ok, ¿no? Vale, quedan 33 enemigos. Metemos otro de esto, ¿no? Ok. Por favor, joder. Vale, metete otro buffo. Y como veis, como hemos acumulado el buffo del turno anterior más este, tenemos un 50%. Eso sí, las residencias reducidas. Pero 50%. O sea, que esto pega ya. Fíjate lo que pega, eh. Eso me lo ha dolleado. Guapo, eh. Y, pues, mete un puñetazo. Toma la boca. ¿Y esto? Por ejemplo, ¿no? Y contigo, pues, ballestazo aquí. Ballestazo aquí. Ballestazo aquí. Ballestazo aquí. Y, bueno, te voy a pegar un puñetazo, ¿no? Toma, puñetazo. Quedan 7 zombies. Toma la ballesta. Como estaba adelantando el tiempo. Espérate. Hagamos una cosa para que lo veáis. Vale. Este que lo maten las ballestas. ¿Vale? Tirad. Bueno, tiene que romper primero la barricada porque es gilipollas. Se la rompo yo. Venga, deja que te la rompo yo. Vale, ya estaría. ¿La ballesta? Ya estaría. Está guapo, ¿eh? El juego hasta que flipas. Acaba la noche. Ganamos esta experiencia. Suben todos de nivel. Hay noches en las que no subirás de nivel porque te caerás a las puertas. O incluso subirás dos niveles o tres niveles dependiendo de cuánta experiencia gane tu héroe. Y dependiendo de cuánto boost de experiencia tiene tu héroe también, ¿sabes? Vale, y no siempre te vendrán por un lado. Como veis, te vendrán por dos. Las calaveras indican cuántos. O sea, cuán fuerte es esa oleada. Una calavera, dos calaveras, tres calaveras y cuatro calaveras. ¿Vale? Cuatro calaveras es lo más tocho de todo. Y te pueden venir, evidentemente, por un solo lado. Te pueden venir por dos lados, por tres lados o por los cuatro lados a la vez. Y para eso tienes que estar preparado y con la posada. ¿Dónde está la posada? Tienes que estar preparado con la posada para contratar nuevos héroes. ¿Vale? La posada de base te da cuatro slots de héroes. Cuatro. Y luego tienes que irla mejorando con esto. Aumentar el límite de héroes en uno. Entonces, subes la posada y contratas un héroe. Keiron, mira, tiene una masa. Samara tiene una hacha de dos manos. Este tiene una ballesta de una mano que está bastante guapa. Este tiene una masa de una mano que está muy guay también. Tiene mucho alcance. Y este tiene un bastón de druidas. Este mete venenos con el pico de aso de abeja. ¿Ves que tiene propagación por cinco? Quiere decir que golpea cinco enemigos. O sea, se propaga entre cinco enemigos. Y a cada uno de ellos le mete 39 venenos durante tres turnos. A mí me encanta el veneno. Es uno de mis armas favoritas. Bueno, algo nuevo que estamos viendo aquí. Esto. Una proeza. Aquí son... Estos son los desbloqueos. ¿Vale? Cuando tú entras aquí, tienes dos tipos de desbloqueos. Tienes los desbloqueos oscuros. Que ya los tengo prácticamente todos. Me faltan solo tres. A ver si los puedo ver, coño. ¿Dónde está? Comprado. ¿Vale? Que son presagios. Y también cosas que no son presagios. Como, por ejemplo... Héroes. Los héroes obtienen 15 de salud. Los héroes obtienen 15 de salud. 15 de salud. 3 de maná. 3 de maná. ¿Veis? Aquí progresas a los héroes. Los haces progresar. De forma pasiva. Más regeneración. Más regeneración. Más daño. ¿Vale? Esto es todo de base. Tú empiezas sin nada de esto. Tus héroes al principio son unos mierdas. Y tú poco a poco, a medida que avances. Y desbloqueas cosas. Y sobrevivas. Y llegas a ciudades nuevas. Pues los vas mejorando. ¿Veis? Más daño. Más armadura de base. Más experiencia de base. Sus atributos. Tiene más probabilidad de ser poco comunes. De ser raros. Y luego las proezas y tal. ¿Sabes? A mí me faltan, como veis. Me faltan 3. Que no sé cuándo se desbloquean. Quizá cuando me pase el último mapa. No lo sé. Me faltan 3. De hecho. 130 de 133. Es un montón. Y luego tenemos los favores. Que se desbloquean cumpliendo retos. Por ejemplo. Invierte 200 puntos de energía. Usando habilidades de hacha de guerra. Como utilizamos hachas de guerra. Pues. Hemos desbloqueado nuevas hachas de guerra. Porque las armas también tienen rarezas. Calidad. ¿Vale? Que si. Oxidadas. De acero. De adamantium. Maestras. ¿Sabes? Y cada una son mejores. Te dan mejores atributos. Y aquí me faltan un montón. Aquí me faltan si. Pues. 11. Más 7. 18. Me faltan 18 de estos. Sobre todo. Calidades de armas. ¿Vale? Espada a dos manos. De plata. Mantillo de amantio. De mitrilo. ¿Esto qué coño es? Ah. Hacha de guerra de amantino. De mitril también. Eh. Bolas mágicas. Que esto mete veneno. Y hace daño a enemigos aislados. Y tiene un rayo. Que pegan a todos los enemigos en ese rayo. Está bien. Y tipos de armadura también. ¿Vale? Tipos de armadura y de. De pantalones y de cabezas. Set. Por decirlo de una forma. Y presagios. También me faltan. ¿Vale? Y luego hay dos. Dos aquí ocultos. Que ni puta idea. Que habrá que desbloquear los anteriores. Supongo. Ya estaría ¿no? Ya hemos desbloqueado eso. Y aquí se repite lo mismo. Aquí pues. Subes el nivel los héroes. El objeto que te han dado. Con los recursos que has conseguido. Pues sigues construyendo. Volvemos a tener los cuatro trabajadores. Por lo cual convendría. Pues poner otra mina de oro. Minas de oro máximo tres. Si no me equivoco. ¿Vale? Minas de oro puedes tener máximo tres. Y de campamento de materiales. También máximo tres. Y casas máximo cuatro. ¿Vale? Para tener el máximo de trabajadores. Y el máximo de generación de oro y materiales. Por día. Y puedes poner también una tienda. Puedes poner forja de armaduras. Que te da una armadura al principio del día. Te da herrerías. Que te da armas. El arquero te da objetos a distancia. La magia te da pues orbes mágicos. Grimorios. Varitas. Para magos. ¿Vale? La joyería te da trinkets. Las baratijas. Local de alquimia te da pociones. Para que se las equipes aquí a tus personajes. Pociones como esta. Hay pociones de energía. De movimiento. De pureza. Que te quitan cosas malas. De inmunidad. Que te hacen inmunes durante un turno. A todo tipo de ralentización. Stunts, etc. Pociones de fuerza que te aumentan el daño. Pociones de manada. ¿Qué más hay? La posada donde contratas héroes. Y tienes el vidente. Que esto es un edificio que desbloqueas a lo largo del juego. Creo que más cerca del late que del early. Que lo que haces es retrasar la niebla. Los enemigos vienen de la niebla. Puedes retrasar la niebla para ganar más espacio. Y también predecir por dónde va a venir la oleada. Por aquí te pone que vienen por aquí. Pero no vienen específicamente por aquí. Pueden venir por aquí. O por aquí. O por aquí. ¿Sabes? En cambio con el vidente. Con la habilidad del vidente que es... ¿Dónde está la coña? Bueno, no puedo verla. Pero tiene una habilidad que te indica dónde. Te pone una flechita más o menos pequeña. Bueno, de pequeña a más grande. Por donde viene el grueso de la oleada. Si es una flecha muy pequeñita. Quiere decir que por ahí van a venir unos pocos. Si es una flecha mediana. Moderado. Y si es una flecha muy grande como esta. Quiere decir que el grueso de la oleada viene por ese lado. Entonces tú pones tus defensas o tus héroes en función de eso. ¿Y qué más? Pues creo que os he hecho un resumen más o menos de lo que es de las spells. Yo llevo viciado este juego unas dos semanas. Le he echado ya creo que unas 80 horas. En directo suelo pegarme runs de 8 horas y barbaridades así. En la última noche vienen voces. Hay un boss en cada ciudad. En este, como os digo, en este son las arpías. Luego en... Bueno, tampoco voy a decir cuáles son cada boss. Pero podéis verlo en mi canal secundario si queréis. ¿Vale? Está completamente en español. De forma oficial. Lo cual es una maravilla absoluta. Y tenemos 5 ciudades por ahora. La primera es Gildenberg. Vosotros no vais a ver estas hasta que terminéis estas. Cuando completes este, desbloqueas la siguiente dificultad. Y desbloqueas Lakeburg. Lakeburg os va a costar bastante al principio. ¿Vale? Al principio cuesta mucho. Tiene más noches. Creo que tiene 10 noches. Estas son 7 noches. Estas son 10 noches. El boss es bastante jodido. Luego tienes Glenwald que son... 12 noches creo. Y el boss es más fácil que este. Pero también se las trae. Luego tienes Elderlych que son 14 noches. Por lo cual te puedes tirar 8 horas aquí perfectamente. Y el boss es una locura. ¿Vale? Tardé en matar este boss una barbaridad. Me parece el boss más difícil de todos. En Elderlych. Y luego tenemos Glymfane. Que es el nuevo mapa que han puesto ayer. En la 1.0. Y ayer en la primera run llegué al boss. Llegué a como la cuarta o quinta fase del boss. Y morí. Muy jodida. En verdad. Bastante jodida. Muy chunga. Hay que ir muy preparado. Y poco más. Tenéis juego para rato. Es una maravilla de videojuego. Me encanta. Me flipa. Lo recomiendo con locura. Si os gustan los rocklides. Los boss de estrategia por turnos. RPG y tal. Tenéis que jugar The Last Spell. Así que nada chicos. Yo lo dejo por aquí. Me encantaría haceros una run completa. Pero os digo. Son bastante largas. Y nada más. De verdad chicos. Jugadlo. Es una maravilla. No os vais a arrepentir. Recomendación de Tito Gerier. ¿Sabéis qué podéis hacer para agradecérmelo? Suscribirte. Dejad un comentario. Un like tío. Activad las notificaciones. Y ya está tío. Que ayudan muchísimo. De verdad. Gracias por ver el video. Disfrutadlo. Y nos vemos en el siguiente. Chao. 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 Gracias.